Si hay una película que te cause terror verdadero, ese terror que luego de verla te provoca una especie de sensación extraña cuando estás a punto de dormirte, es IT, el payaso asesino, película inspirada en la gran obra de Stephen King. Se estrenó el 28 de noviembre de 1990, terminando el 20 de noviembre ya que era una miniserie transmitida en la televisión, y aunque parezca raro, se sabe que gran parte de los miedos a los payasos vienen por esta película, sin olvidar que el libro también quitó el sueño años atrás. Aunque se estrenó en televisión hace 26 años, la miniserie de dos episodios titulada IT, en español conocida como El payaso asesino, dejó una hilera de traumas tras de sí. Si bien la novela IT es completamente ficción, hubo un caso real que habría inspirado al escritor Stephen King a desarrollar el personaje de Pennywise, el payaso asesino. Hablamos de John Wayne Gacy, un asesino serial que trabajaba como payaso en fiestas, hospitales y desfiles. El payaso Pogo mató y violó a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. Él fue ejecutado por inyección letal en 1994. Tim Curry, el actor detrás de Pennywise, llegó a tanto su esmero y fascinación por el personaje, que en días que no era de rodaje, estaba vestido de Pennywise e incomodaba a varios compañeros. Existen muchas escenas que no se llevaron a cabo por ser muy crueles y por tratarse de abuso de menores, además con alto contenido de gore en las muertes, ya que en la historia hay desde decapitaciones hasta cosas aterradoramente obscenas. Varias partes de la historia de It causaron polémica, ya que se dice que contiene mensajes subliminales y referencia al abuso de menores, como en la escena del baño, que varios recordaremos, donde aparentemente se dicen varios mensajes como Y que el payaso It llame al chico Girly Boy, que tiene muchos significados, pero se podría decir de una persona afeminada y delicada. El libro es mucho más visceral, sanguinario y grotesco, tal como la escena en la que Beverly estaba en la biblioteca y nota algo raro. En las escaleras estaba Pennywise, con dientes como hojas de afeitar, cortándose parte del labio, con sus característicos globos flotantes. Sin mencionar la parte que fue omitida en la película, la cual consistía en una orgía sexual de menores de edad. Al igual los datos que son omitidos, tan importantes como la tortuga y el otro. Si leíste el libro entenderás de lo que estoy hablando, si no, prefiero dejar la duda para evitar spoilers, ya que eso no se habla en la película. Sin lugar a dudas, tanto el libro como la adaptación fílmica son muy buenas. Sin hacer comparaciones, cada una por sí sola, provoca muchas emociones y nos hicieron sudar de terror. Espero que te haya gustado el video y no olvides comentar. Siempre veo las opiniones y sugerencias que me escriben. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfai. Adiós.